Soy Pablo Morales Machán, estoy haciendo la denuncia internacional, el supuesto proyecto comunitario de comida para los más desamparados, conocido como Huicicuaba, este cabito, es un total desorden, corrupción y falta de higiene. Los que trabajan allí botan comida, tienen negocio y venden los alimentos en el Parque Curita y en el Parque del Árabe. También botan comida para el Sancocho y los potes no los friegan, hay maltrato, principalmente entre Huicu y Sotolongo, que son dos miembros de la asociación cubana, combatientes de la asistente a personas vulnerables. Aquí han concentrado todos los comedores de la tercera edad, conocidos como SAF o comedores familiares, todos entran aquí. Más de 4.000 personas comen al desorden en los horarios, se atrasa la comida, otras veces se quema, el maltrato es constante, la humillación y hay hasta una actitud que se parece más bien al comedor de una prisión en vez de un centro comunitario. Ponen a mujeres inválidos, personas de la tercera edad y mayormente una población flotante, marginal, que viene aquí a robar y han habido varios robos y no han tomado medidas alguna. Según ellos, tienen una cámara de violencia y en ningún momento ven nada y saben de nada. Hay un completo desorden y veo que muchas veces hay gente que se queda sin comer o que la comida no alcanza y tienen que volver a comer por las quejas que dan la gente y hacen presión. Venden los potes de comida y muchas veces cuando van a recoger la puno no encuentran sus otros potes, que esos que los mandan a marcar con su nombre y aún así se pierden los potes. Desorden, suciesa, falta de respeto a las personas y humillando a las personas necesitadas que en este lugar vienen a saciar sus necesidades de alimento. Como viene usted, Pablo Machán, periodista independiente, 8 cuentas necesitadas en la calle por el problema de la ciudad de Estado, la madre lo botó para las calles. Hice una queja donde viene a comprar comida aquí, que es un lugar que es para las personas que estén abandonadas, son las viejas y demás. Pero mira la denuncia que hace el Silvio de Costa Contena, pertenece a un bien todo el sistema, es el derecho humano, libertad, libertad y libertad, hermano. Gracias. Gracias.